Luego de llegar a un acuerdo con las autoridades en el que se comprometieron a condicionar las calles del sector Guzmancito de esta ciudad en un plazo de 10 días, de los cuales ya han transcurrido 20, moradores de la zona se quejan por el incumplimiento de los funcionarios. Bueno, hasta ahora no ha pasado nada, es que a donde venimos y nadie ha venido a asesorir el problema de las calles. Y queremos que como se puso 10 días de plazo, que se cumpla con eso, porque hasta ahora no ha pasado nada, porque ellos se han hecho de la vista gorda, y como ellos se han hecho los sordos y los ciegos, nosotros ya sabemos cómo vamos a actuar, porque como ellos se hacen los locos y se hacen los ciegos, el mismo gobernador, el mismo Ale, que nos ha puesto de relajo aquí en el sector Guzman, segundo estapa, nosotros ya sabemos cómo vamos a actuar. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.